Muy buenos días con todos los que nos acompañan. Siendo las nueve de la mañana del día tres de noviembre del año dos mil veintitrés, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Richard Quispe Vilcapoma, la doctora Inés Roja, y quien les habla, Zaya Catarina Pérez Escalante, presidente de este colegiado, constituidos en el establecimiento penal de Barbadillo. A efectos de continuar con la audiencia en el expediente número dieciséis dos mil diecisiete, seguido contra el ciudadano Alejandro Toreo Manrique y otros por delito de colusión y lavado de activo en agravio del estado. Se le pregunta al especialista de audio si las partes se han conectado. Buenos días, señora presidenta, miembro del colegiado, representante del ministerio público, defensas técnicas. Eh, ¿están presentes todos, doctora? Bien, habiéndose acreditado todas las partes con la certificación del especialista de audio. Se da por instalada la audiencia. La dirección de debates la tiene la doctora Inés Rojas. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Vamos a continuar con el desarrollo del juicio oral. Estamos tomando la declaración del señor acusado, José Fernando Castillo Dibos. Bien, eh, voy a indicar algo para que el doctor o su arriba de Neira pueda comunicarle a su patrocinado y también le, este colegiado comunica al señor Alejandro Toledo Manrique que la norma, el código procesal penal establece que cuando se le toma la declaración a un acusado, los demás acusados no pueden estar en la sala de audiencias. Sí, esto es una norma que ya está escrito y nosotros nos basamos en la norma y todos los juicios, esta y todos los juicios sean comunes o contra funcionarios públicos o delitos comunes, siempre se verifican de esa manera. De esa manera. No es este caso, solo este caso, simplemente es, es todos los casos es de la norma general. En ese entendido, voy a indicar que el señor Alejandro Toledo, si bien ya está presente acá en la audiencia, asimismo ya hemos constatado su presencia y él tiene que retirarse de la sala de audiencias para poder proseguir con la declaración del acusado. En este caso no, no está el señor José Fernando Castillo Dibos como testigo, sino está como acusado y la norma es precisa y exacta y establece de esa manera. Bien, a ver, doctor Ozu, por favor converse con el doctor, con el señor Toledo. Gracias. Yo no, no tengo experiencia en los temas judiciales, nunca he tenido ningún proceso en el Perú, en los Estados Unidos o en el mundo. Es entendible, es entendible. ¿Le puedo hacer un pedido antes? Eh, este, la atención al pedido siempre y cuando esté dentro de las posibilidades que se pueda dar o dentro de lo que permita la norma procesal. Sí, sería muy breve. A ver, este, bien, a ver, hágalo su pedido brevemente, señor Toledo. Quiero que sepan que hace 15 años he venido sufriendo de serias enfermedades detectadas aquí y ratificadas en los Estados Unidos, en donde me han venido tratando. Y para ser breve, el tema, uno de los temas serios, el tema cardíaco. Lo sabe, acá. El otro es que me detectaron aquí y fue verificado allá y me trataron allá. Tengo cáncer. ¿Qué? El tercero comenzó allá, no en este penal, sino cuando estuve en los Estados Unidos, como si he sangrado y estoy muy, muy preocupado. Y finalmente, como ustedes verán en la historia clínica de aquí, de los Estados Unidos, que he traído, he venido siendo tratado por cuatro psiquiatras y psicólogos allá por cuatro años. Le pido, por favor, yo voy a respetar todo lo que ustedes ya me perdonan por mi ignorancia del tema legal, pero por favor le pido que necesito asumir mi defensa en libertad. Por favor, le pido, por favor, que tiene que ver con el tema de mí. Quiero asumir mi defensa porque es mi honor y es la única vez que yo pago. Por favor, le pido que me dejen defenderme en libertad. Eso es todo. Bien, está bien. Puede repetir. A ver, antes de que se retire el señor Toledo, frente al pedido que está solicitando el Ministerio Público, bien, perdón, el señor Toledo, como sabe la defensa, las medidas coercitivas las verifica el juez de investigación preparatoria. Sírvase, por favor, explícale a su patrocinado en el tiempo que tenga usted sobre ello. ¿Sí? Gracias. Una nota pie de página. Tengo una, en el Perú, tengo un médico cabecero que atiende a toda mi familia, mi padre que murió, el doctor Hernán Montes, le pido por favor, aquí me atiende, el médico de aquí y los servicios de aquí me atienden extraordinariamente, pero no tenemos la infraestructura. Entonces, le pido, le pido, por favor, que consideren este pedido. bien, bien, como está ahí escrito en la norma, concluido, que es muy importante. Con el abogado del que está siendo Acá interrogado Entonces pasaríamos con las preguntas Que tenga bien de hacerlas El señor abogado del señor Alejandro Toledo Manrique Doctor, tiene usted la palabra Muchas gracias, señor invitado Señor Castillo, buenos días Yo le voy a formular preguntas concretamente Sobre la licitación de la IRSA Sur, señor Castillo Sobre la reunión del 10 de enero del año 2005 La reunión del 14 de febrero del año 2005 Y respecto a Capeco Y las utilidades de la empresa Son los temas a los que yo voy a preguntar Señor Castillo Usted señaló que Ocupó el cargo de gerente general De la empresa Ix entre el año 2002 y 2005 Le pregunto Antes de la licitación de la IRSA Sur ¿Su representada participó o conoció De algún otro proceso de concesión? ¿Licitación para concesión? Sí, ha habido algunos procesos Antes de esa licitación Me recuerdo, me parece que sí Sí ha habido algún proceso de licitación Concesiones ¿Y tu representada participó, señor Castillo En ese proceso? Sí, en alguna ocasión No recuerdo el año en particular Pero sí hemos participado en algún proceso Señor Castillo Díganos ¿Las bases De la IRSA Sur ¿Tenían un formato similar A las concesiones anteriores? ¿De otros procesos? Objeciones Es una pregunta técnica El testigo Perdón El acusado Ha sido examinado Respecto a su participación Que ha tenido en las reuniones En Palacio de Gobierno Y cuando se le ha hecho la pregunta Respecto a aspectos Específicos Del proceso De inversión Privada Él señaló De que quien ejercía La representación Eran los representantes De la empresa Odebech Doctor No hay problema Ya Bueno Señor Castillo A ver Reformule su pregunta A ver Señor Castillo ¿Tiene usted conocimiento De las bases Del anterior proceso A la IRSA Sur Que usted ha dicho Que participó Su empresa? Objeción Es una pregunta Va este Capciosa Toda vez De que no precisa ¿A qué proceso De licitación O proceso de concesión Se hace referencia El señor abogado? Señor magistrado El declarante Acaba de decir Que su empresa Ha participado En otro proceso De concesión No ha dado el nombre Por eso le estoy preguntando En base a esa respuesta Si él tiene conocimiento De esas bases A ver En todo caso Señor Castillo Podría precisar A ver doctor No al lugar Responda por favor No recuerdo Con exactitud El tema De las bases Que usted Hace referencia Señor abogado Señor Castillo ¿Usted conoció El contenido De las bases De la licitación Para la concesión De la carretera Interoceánica Sur? Bueno Cuando salieron Publicadas Sí Había mucha expectativa En todos los constructores Nacionales De poder participar Y cuando salieron Publicadas Tomamos conocimiento De los requisitos Que pedían Que hacían entonces La participación De las empresas locales Tal como yo lo he declarado Anteriormente ¿Tiene usted conocimiento Quien elabora Las bases De esa licitación? Como todas las licitaciones Se supone Que los encargados En el comité especial Usted ha señalado Que en la reunión Del 10 de enero Del año 2005 El presidente Los llamó Para comentarles Sobre el proyecto De la irsa sur Le pregunto En otros proyectos De concesiones ¿Fueron también convocados Los funcionarios Los representantes De Capico? No De esa manera No No hemos sido convocados Sobre la reunión Del 10 de enero Del año 2005 ¿Puede usted precisarnos Si usted llegó solo O llegaron ¿Cómo? ¿Podría explicarnos Cómo fue su llegada? Objeción repetitiva Esa pregunta No ha sido respondida Sobre la forma Cómo llegó El señor Castillo Al evento Bien No al lugar Responda Fueron como Una docena Entre 10 y 15 Personas La delegación De Capico Bueno Cada uno llegó Independientemente A Palacio Donde estaban registrados Los nombres Y pudimos ingresar Por una puerta lateral No recuerdo ¿Cómo se llama La puerta? Usted señaló Al fiscal En su declaración Que en la reunión Del 10 de enero Estuvo el presidente Toledo Con ministros Y que el viceministro Explicó detalles ¿Podría Describir Cuáles fueron Esos detalles Que explicó El viceministro? Disculpe Y la reunión Del 10 de enero Del 2005 Bueno, me remito A lo que contesté Efectivamente No recuerdo exactamente Si en esa O en otra reunión Como han habido Dos y hasta tres reuniones Estuvo el ministro Viceministro Y bueno Simplemente El presidente Toledo Explicaba La importancia Que tenía Tener la carretera Y el ministro Y el viceministro Explicaban Pues la longitud Etcétera De la carretera Temas un poco más Descriptivos Técnicamente Usted también señaló Que queríamos conocer Ellos La verdad Que recuerde No sé si Se hablaron O hablaron Muy poco En todo caso Usted nos ha señalado También que Desempeñó el cargo De vicepresidente De la Cámara Peruana De los Constructores Le pregunto ¿Quién elaboró La lista De los representantes De Capeco Para ir a la reunión De Palacio De Gobierno? La gerencia De la Cámara La administración De la Cámara Simplemente Se puso Comunicación A todos los asociados Que había Esa invitación Y La gerencia De Capeco Era la La encargada De hacer ello Le pregunto ¿El señor Jorge Barata Era directivo O representante De Capeco? Objeción Esa pregunta También se le formuló Le pregunto ¿El señor Flavio Sarabia En enero del 2005 Era directivo De Capeco? No No recuerdo El señor Flavio Sarabia Señor abogado El señor José María Ribeiro En enero del año 2005 ¿Era directivo O representante De Capeco? No recuerdo Señor Ribeiro Directivo No El señor Bricio Torres En enero del año 2005 ¿Era directivo De Capeco? No directivo Quiero Puedo hacer una precisión No era que iban Los directivos Iban Cada empresa Asociada Decía Que representante De su empresa Iba a asistir No era un requisito Ese directivo Para poder asistir En la reunión Del 10 de enero Del año 2005 ¿Usted tuvo alguna Conversación Con el señor Alejandro Toleo Manrique? Yo ya he respondido Me parece Esa pregunta No estoy seguro Yo no tuve Ninguna Conversación Privada Con el señor Toleo Fue una reunión En que había Muchas personas De Capeco Eramos entre 10 y 15 personas De alrededor de 12 Creo yo Y Y había Otras personas En la reunión Era muy amplia No había Reuniones bilaterales Digamos Señor Castillo Después que se publican Las bases De la carretera O concesión De la carretera Interversión Inca Sur ¿Qué gestiones Realizó O Capeco Realizó Alguna gestión Ante el gobierno? Objeción Esa pregunta También Esa sí es repetitiva Hay muchas cartas Incluso se creyeron Algunas cosas Señor Castillo ¿Recuerda usted A qué entidades Enviaron las cartas? Bueno No recuerdo Con exactitud Pero No recuerdo Con exactitud Usted me dice Debe haber sido Este transporte Por inversión Presidente Las entidades Digamos Encargadas ¿No? Y como Presidente También Porque no se había Llamado A cerrar No el dinero ¿No? Señor magistrados Hay una Una carta Que hiciera Que está Entre los documentos Que se admiten Como prueba nueva Al ministerio público Y que también La defensa lo ofreció Pero fue admitido Antes al ministerio público El problema El problema es que Este documento No fue foliado Todavía Y el señor fiscal Cuando los utilizó La sesión anterior Estábamos con el problema De la foliación Es una carta Que está firmada Por el señor Fernando Castillo Que pertenece A los documentos Y quería Y quería que la Reconozca Bueno Que la reconozca Es su carta Primero quisiera Que la vea Señor fiscal Porque es un documento Que la fiscalía Presentado Esto está Dentro de los anexos Puede verlo Doctor Puede verlo Doctor José ¿Puede verlo? Perfecto Perfecto Sí Es una Carta De mi firma Aquí Como No es que envía Fernando Castillo Título personal Ni como Presidente de Ixa Sino como Primero vicepresidente De la Cámara De la Construcción Y se le envió Al señor Viceministro de Transporte Néstor Palacios Es su firma ¿No es cierto? Sí, es mi firma Ya Señor Castillo Le pregunto Esta carta Dirigido al señor Viceministro De Transporte ¿Era parte De las gestiones Que realizaba Capeco? Sí Por lo que he podido Ver ahora Se imaginará Usted Señor magistrado Que no No tengo capacidad De acordarme De alguna carta Que dice Que se firmó Hace No sé Casi 20 años Lo que estoy viendo Ahora que sí Damos cuenta De alguna gestión Que había Comunicación Que se había enviado También a Proinversión Y cartas De ese tipo O cuando Daba el presidente De luego De luego Al eso O yo En el caso Que en ese momento No estuviera Señor Castillo Usted le explicó Al señor fiscal Que su empresa Aportó Equipos Y Y un ingeniero Que después Se fue con Odebrecht Esa fue su respuesta Le pregunto Para tener El porcentaje De participación En el consorcio Tramo 2 y 3 Y en Conirsa Que es la constructora Tramo 2 y 3 ¿Hubo algún otro aporte De su empresa? Eso Eso De los equipos Y El ingeniero Fue cuando ya empezó ¿No? Claro Cuando se forma la empresa Como toda sociedad anónima Hay que hacer Un aporte De capital Hay un capital En En las sociedades Concesionarias Y en Conirsa Cada Cada empresa Pone de acuerdo Su porcentaje De participación Señor Castillo El señor Jorge Barata Le comunicó a usted Que tenía un acuerdo Con Alejandro Toledo Manrique Como presidente de la república Para la concesión Objeción repetitiva He abordado Incluso usted En ese momento Hizo una precisión Y el propio testigo Indicó Tengo la certeza Entonces yo creo que ya Es una pregunta repetitiva Que está formulando Señor El señor Castillo Ha declarado Repetitivamente Acerca de Algunas inferencias Que él tiene Pero no ha tenido Una pregunta directa Respecto A Si él tiene conocimiento De Que Jorge Barata Le ha comunicado Respecto a un acuerdo Con el señor Alejandro Toledo Para la concesión De la interocencia En Casur Yo creo que es válida Que se haga esa precisión Bien No hay lugar Responda Yo voy a reponer Esa decisión De la directora de debates Dígame Cuando el ministerio público Estaba abordando El aspecto Que señala El abogado El acusado Alejandro Toledo Usted Le indica Al acusado Es una inferencia Entonces el testigo El acusado Perdón Le señala a usted No Es una certeza Que tengo a partir De que Jorge Barata Tiene esta reunión Con El expresidente Alejandro Toledo En el avión presidencial Y que Jorge Barata Señala De que habían Costos Y pagos Ilícitos A las más altas Autoridades Del país Entonces Nuevamente Se le vuelve A preguntar Entonces Usted Tiene certeza Y el acusado Señala En efecto Yo tengo la certeza Entonces El señor abogado Lo que vuelve Es a tocar Un tema Que ya ha sido Examinado Por la fiscalía Y ha dado Y ha dado una respuesta El acusado Está en el Contrainterrogatorio Autor Entonces No creo que haya Una respuesta Diferenciada A lo que usted Está esperando Vamos a darle lugar A que pueda Responder el señor Lo único que le están Preguntando ahora Es que si El señor Barata Le ha comunicado Que si tuvo un acuerdo O no Con la Con la alta autoridad Que le está indicando Es todo Vamos a ver Me repite la pregunta Por favor A ver Repítale por favor Señor Castillo El señor Jorge Barata Le comunicó a usted Que tenía un acuerdo Con Alejandro Toledo Para que lo favorezca En la concesión De la interrupción Icazul Bueno Tal como ya lo he Declarado El señor Barata Hablaba que tenía Había tenido Pues Compromiso Gastos Otros gastos Siempre hacía Otros costos Con las más altas Autoridades Del Perú Eso es lo que He declarado No más preguntas Señor magistrado Bien Gracias Entonces Vamos a pedir Al doctor Que Que se pueda Sí Contra que diez Bien Invitamos al doctor Nagasaki A César Nagasaki Para que pueda Terminar con la Interrogante A su patrocinado Al señor José Fernando Castillo Libos Gracias señora Directora de debates Pero por nuestra parte Consideramos que no es necesario Formular ninguna pregunta Gracias ¿Alguna pregunta más señor fiscal Algunas precisiones A ver Precisiones Sí Una Solamente A ver ¿Me permite? Sí Una sola pregunta Sí Sí Señor Casillas Dibos Usted Había señalado En la sesión Pasada A Los abogados Defensores Respecto A Reuniones Con proinversión O con funcionarios De proinversión En los cuales Ellos le especificaban A usted Si usted había tenido Había sostenido Estas reuniones Mi pregunta es Mi pregunta en todo caso Es para que me aclare Dentro del desarrollo Del proceso De promoción De la inversión Privada Que en buena cuenta Es el proceso De licitación O el proceso De concurso O el proceso De selección Yo le pregunto ¿Quién ejerció ¿Quién ejercía Esa representación Del consorcio Que conforman Tanto usted Graña Montero JJC Y Odebrecht Frente A Las personas Que conformaron El comité especial Odebrecht Los funcionarios De Odebrecht Como ya Creo que lo había indicado También Sí Y ser los que se encargaban De todo No tengo más preguntas Bien Actor civil ¿Tiene alguna pregunta? Solo una pregunta De precisión Por favor Señor Castillo La distribución De dividendos Efectuada El 1 de junio ¿A qué periodo fiscal Correspondieron? Por favor Disculpe No recuerdo Si usted me permite El acta En el acta Lo indica No recuerdo Con exactitud No recuerdo Doctora Ok Gracias Bien A ver ¿Algún abogado Que quisiera preguntar Por favor? ¿Puede levantar la mano? Claro Bien Señora presidenta ¿Quiere hacer alguna pregunta? Ninguna de mi parte Doctor Ninguna Bien Para concluir Quiero algunas precisiones Bien Justa Bueno Hay una pregunta Que estaba preparando Pero lo hizo el doctor Su Esta Ya está Bien Nos ubicamos Cuando ya salió La circular Número 5 Estamos Ya salió Les dan apertura Para que ustedes Puedan postular ¿Cierto? Ya La pregunta es ¿Qué empresas ¿Qué empresas Privadas Este Les propuso Le propuso A usted Como Representante De ICSA A postular Con ellos A ver Si me puede decir Espacio 1 ¿Qué empresa Les propuso? Creo que ya Algo Mencioné En mi declaración Anterior Recibí Múltiples llamadas Que yo Podría decirme Algunos A ver Por favor Estoy tratando De recordar De empresas Brasileras No recuerdo Si fue Camargo O que vino Albao Ya Me llamaron O ambas Y Inmediatamente Luego Me Se comunicó Con nosotros La gente De Odebrecht Tal como lo dije La diferencia Estaba en que Ya un ratito Todavía Todavía Odebrecht Me ha dicho Tres Alguien No recuerdo Me parece Que nos llamó También alguna Empresa Que no era Brasilera Pero No lo puedo Recordar Con ese título Lo que si recuerdo Si le puedo Afirmar Es que comenzamos A recibir Múltiples Llamadas Ya Cosa que No recibimos Podríamos decir Cuantos Un número Le podría Usted poner Tres 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 Empresas Extranjeras ¿Cuál es el Medio Que utilizó Esa Empresa Para poder Comunicarse Con usted Bueno Teléfono Carta No No Carta No Teléfono Teléfono Si Usted Tenía Opción De Invitación Por tres Empresas Porque Optó Por Ed Odebrecht Yo Que también Lo mencioné La Segunda Número Cinco Permitía La Participación De las Empresas Peruanas Si Ya lo sé Eso Por qué Optó Por Odebrecht Estoy pasando A explicar Disculpe Si me Permite Las otras Empresas Proponían Que participaran Como decía La circular Como Constructores Nominados El Concesionario Seguía Siendo Esa Empresa Extranjera Únicamente Y Nosotros Simplemente Éramos Un Constructor Nominado ¿Qué Quiere Decir? Teníamos Oportunidad De Trabajar En La Construcción Pero No Íbamos Adquirir La Experiencia En La Modalidad De Un Contrato De Concesión Era Lo Que Nos Interesaba Porque Si Al Futuro Todos Los Procesos Ya no Iban Hacer Como Una Obra Pública Sino Como La Modalidad De Concesión Si Nunca Habíamos Hecho Una Nunca Habíamos Poder Tener Un Contrato Concesión Teníamos Mucho Interés En Ser Socios De La Concesionaria Obviamente Con Capital Minoritario Porque No Disponemos De Grandes Capitales Y Pero Esa Experiencia Nos Permitiría Luego A Futuro Poder Participar En Otras Concesiones De Menora Envergadura De De Tamaño Nuestro Por Eso Escogimos Adores Porque Adores Nos Ofreció A diferencia De Además De Participar En La Construcción Ser Socios En La Sociedad Concesionaria Justo Esa Pregunta Quería Llegar Pero Ya Lo Respondió En La Construcción ¿No? Bien 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 A ver El Consorcio Senior Directorio Senior A ver Esto Estaba Constituido En Algún Documento ¿Cómo Era? A ver Explique ¿Y cuál Era la Función De Ese Directorio Senior Creo También Lo Había Explicado Entonces Ya Tienes Directorios ¿No? Sí Claro Directorios Informales Digamos En 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 Y Adicionalmente El Señor Barata Nos Mantenía Informados Independientemente De algún Funcionario De nuestra Empresa Que Participara En 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 pero a Fernando Camet de JJC, el que habla, por representante de ICSA, nos informaba de los grandes temas, cómo iba el proyecto. Eran reuniones informales, nos citaba y damos. Luego de un tiempo me enteré que les había puesto el nombre directorio senior, era que simplemente invitaba a las cabezas de cada empresa y nos explicaba cómo iba el proyecto, si había alguna dificultad, algún problema. Eso era. Bien, para finalizar, ¿de qué manera, con la buena pro y con la invitación de Odebrecht, su empresa se beneficia? Sí. Bueno, nosotros en ese momento estábamos contentos por la posibilidad de trabajo y sobre todo, como en esa época había pasado todo el tema de privatizaciones y época de concesiones, se hablaba que la mayor cantidad de inversión en infraestructura pública iba a ser por la vía de concesiones, nosotros íbamos a tener una oportunidad de participar en ese futuro que se avizoraba, ¿no? A tener esa experiencia. Ese era el mayor atributo, digamos, de participar ahí, más que ningún atributo económico, digamos, era tener experiencia en concesiones, porque teníamos nosotros, como empresa de desarrolladora de infraestructura en el Perú, era estratégico para nosotros poder participar en alguna, tener experiencia en concesiones. ¿Era la primera vez que IPSA participaba en una, en un proyecto de tan alta envergadura? ¿Tan altos montos? Sí, nunca había visto. Ya. Muy bien. Gracias. Con esto habríamos concluido su declaración, señor Castillo Dios. Bien. Pueda retirarse. Muchas gracias. Hasta luego. Se encuentra el señor Graña Montero, por favor. No, no es Graña Montero, es... ¿Por Dios? Sí, 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 sí. El señor Ferraro. Señorita, director de debate, mi cliente se encuentra presente. Cuando usted disponga... Está bien. Sí, sí, Gonzalo Ferraro. Habríamos concluido con la declaración del señor José Fernando Castillo de Vos, y empezamos con la declaración del señor Gonzalo Ferraro Rey. Fija la pantalla. Fíjale la pantalla al señor Gonzalo. Sí, buenos días. Un ratito, un ratito, señor Gonzalo. Bien. Señor Gonzalo, diga usted su nombre completo y su DNI. Gonzalo Ferraro Rey, DNI 08217709. Bien. Una vez más le pregunto, ¿va usted a declarar? Sí. Bien. Tiene usted la oportunidad de decir en su defensa, o lo que usted quisiera referir a este colegiado, ¿no?, de manera espontánea. ¿Quiere hacerlo o prefiere que el señor fiscal le inicie con las preguntas? No, sí, vamos. Comenzamos con las preguntas, no. Bien. Este, a ver, este, un ratito, un ratito. Doctor. Doctor Ruesta, si lo podría ubicar un poquito hacia, acercarse hacia su derecha, al señor Ferraro, por favor. Un poquito más hacia la derecha, hacia su derecha. ¿A mi derecha? No, a su derecha del señor abogado. Ah, ya, ahí, ahí. No, derecha, derecha del abogado. Sí, sí. Del abogado, sí. Sí, pero siéntese, por favor, cómodo, porque está usted medio inclinado, creo, porque seguramente que va a durar esto. Un poquito acérquese hacia su abogado, señor Ferraro, para que lo puedan centrar. Ya. Un poquito más. Un poquito más. Tengo que empujarlo. No, si el abogado podría acercar, este, darle un poquito de espacio al señor Ferraro para que se pueda ubicar en el centro. Ya. Ahora sí. Bien. Bien. A ver, las mismas indicaciones. Usted está declarando en calidad de acusado. Así como le había indicado al inicio, ¿no? No está obligado a decir algo que, o sea, nadie le puede obligar a usted a decir algo que no está dentro de sus posibilidades o dentro de su voluntad de decir. Sí, otra cosa, cuando le haga la pregunta al señor fiscal, dele un poquito de espacio, podría ser uno o dos segundos, para que su abogado u otra persona pueda decir objeción. Y si usted escucha la palabra objeción, por favor, no deje de hablar hasta que podamos resolver la objeción. ¿Está bien, señor Ferraro? De acuerdo. Ya, perfecto. Entonces, tiene la palabra el señor fiscal, para poder iniciar el interrogatorio, al señor Gonzalo Ferraro Rey. Gracias, señora directora de debate. Muy buenos días, señor Gonzalo Ferraro Rey. Sí, buenos días. Hola, José Domingo Pérez, soy fiscal y le voy a formular algunas preguntas. ¿Me logra escuchar bien? Sí, sí, adelante. A ver, primero me gustaría que me diga brevemente una reseña de su aspecto académico y laboral, por favor. Soy ingeniero industrial, estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad de Lima. Y en este momento estoy retirado, no trabajo. ¿Puede usted informar respecto a algún tipo de antecedente penal que deba conocer el colegiado? No, no tengo antecedentes penales ni condenas. Usted en sesiones introductorias y en la propia instalación señaló de que tenía, o a través de su abogado señaló que tenía una condición en un proceso. ¿Nos puede usted periféricamente indicar a qué se refería? Tengo un proceso de colaboración eficaz ya sentenciado y estamos a la espera de la confirmación del consentimiento de dicha sentencia. ¿Los hechos que comprenden ese proceso especial están referidos a los hechos de este presente juzgamiento? Entre otros proyectos, sí, efectivamente, a la IRSA, tramo 2 y 3. Ya, le agradezco mucho esta primera parte. Vamos con otros aspectos. Entrando al tema de su examen. Usted nos había señalado que actualmente ya no labora, pero me gustaría saber en dónde prestó un servicio laboral anteriormente. A ver, yo trabajé como practicante en mi época que estudiaba ingeniería en la universidad, tanto en la uni como en la Universidad de Lima, y entré a trabajar a Graña y Montero. Tuve diversos puestos de trabajo en diversas empresas y en el año 96, en agosto del 96, entré a trabajar en Graña y Montero en el área, en GME, que era el área inmobiliaria de la empresa. Y de ahí hasta el año 2017 fui pasando por diferentes áreas dentro de la Corporación Graña y Montero hasta que me retiré en noviembre del 17. Vamos ubicando respecto a los hechos que son materia del presente juzgamiento y vamos a marcar un marco temporal para que me pueda usted precisar los cargos que ha desempeñado en esta corporación. Dentro del año 2004 al año 2011, ¿cuáles son los cargos que usted ha desempeñado? A ver, en el año 2000, a principios del año 2000, yo me hago cargo de la Gerencia de Concesiones, que era una nueva área en la que Graña y Montero estaba interesado en participar. Yo recuerdo haber participado en la Gerencia de Concesiones, en la licitación para la planta de tratamiento, una planta de agua de Huachipa, para la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, para, bueno, no sé, diversos proyectos de concesión que, eso hasta el 2000, ah, bueno, y Norvial, en el 2003, participamos en la carretera Ancón-Huachopativilca, que se daba en llamar la red vial número 5, pero que en realidad le quitaron un tramo y se quedó como Ancón-Huachopativilca. Esa licitación la ganó Graña y Montero con JJC y Vesco, y estas tres empresas formaron una empresa que se llama Norvial, la concesionaria Norvial, que es la concesionaria de la carretera de Ancón-Huachopativilca. Yo fui gerente de Norvial desde principio del 2003 hasta principio del 2007, me parece. ¿Y luego del año 2007? Regreso a la gerencia de concesiones para comenzar a participar en diferentes proyectos de concesión, porque ya Norvial era una empresa que estaba en marcha y no necesitaba más que una supervisión, ya no una intervención directa y permanente como hasta ese momento. A ver, entonces, para un poco entender, del año 2007 al año 2011, el cargo que usted desempeña es ¿gerente de concesiones? Sí, regreso a la gerencia de concesiones. Diego, pero usted nos había señalado de que Graña y Montero era una corporación. ¿A qué empresa de esta corporación usted dependía como gerente de concesiones? A la holding, que es Graña y Montero S.A.A., que hay que diferenciarla de G.I.M., que es la empresa constructora de la corporación. ¿Puede usted esa diferencia, por favor? Sí, la holding es una empresa en sí misma que es propietaria o copropietaria de una serie de empresas. En total eran más de 20 empresas que formaban parte de la corporación. Graña y Montero, la holding, era propietaria o copropietaria de todas estas empresas que le menciono en distinta participación. Por ejemplo, Norvial era una de esas empresas propiedad copropietaria de Graña y Montero S.A.A.A. G.I.M. era una empresa constructora propiedad de Graña y Montero S.A.A., la holding. Entonces, G.I.M. dependía funcionalmente de Graña y Montero. No sé si es suficiente de explicación o quiere que amplíe un poquito más. No, está bien. Me gustaría tal vez que lo pueda ampliar un poco para conocer cuáles eran las actividades o funciones que usted desempeñaba como gerente de concesiones. Como gerente de concesiones yo me encargaba de supervisar la marcha de las concesiones en los casos en los que Graña y Montero tenía participación accionarial. Mucha o poca, pero se daba esa... Y buscábamos participación en nuevas concesiones, en nuevos negocios. Entonces, para poder concluir este aspecto, ¿Usted era gerente de concesiones de varias empresas del holding de Graña y Montero? Yo era gerente de concesiones y mi encargo como gerente de concesiones era supervisar la marcha de esas empresas concesionarias y buscar nuevos proyectos de concesión para incorporar a la cartera de nuevos negocios de la empresa. Para un poco entender la organización del holding Graña y Montero, ¿cuántas gerencias del nivel que usted gerenciaba existían en aquellos años? Éramos como... A ver, estaba el directorio que era el organismo máximo de mando, de manejo de la corporación y de ese directorio formaban parte tres personas que tienen mucha relevancia en este caso, que son José Graña Amiro Quesada como presidente ejecutivo, Hernando Graña Acuña como director comercial y Mario Alvarado Fluker como director gerente general corporativo. Ellos tres formaban parte del directorio pero también trabajaban día a día en la empresa, en la holding, en Graña y Montero S.A.A. De ahí veníamos, no sé, del orden de 20 personas, funcionarios que teníamos diferentes rangos, diferentes cargos, algunos gerentes generales, otros gerentes corporativos y así. Y hubo varias reestructuraciones con lo cual... Reestructuraciones administrativas con lo cual la verdad es que en este momento me confundo en la línea de tiempo en qué momento se nombró a quién o qué en qué momento eran las... Pero los tres funcionarios de la alta dirección que he mencionado, José Graña, Mario Alvarado y Hernando Graña estuvieron siempre en la misma posición. Entonces, para que quede claro y acerrar este aspecto, ¿usted no formaba parte de la alta dirección? No, para nada. José Graña, Hernando Graña y Mario Alvarado formaban parte del directorio y por lo tanto de la alta dirección. Exactamente. que no es lo mismo, ¿no? Porque había directores que no participaban de esa alta dirección. ¿Podría en todo caso usted aclarar o explicar por qué usted marca la diferencia respecto a estas tres personas? Porque esas tres personas eran ejecutivos y estaban en el día a día de la empresa. Los otros directores participaban cuando había cuando había reunión de directorio de la de la corporación. mientras tanto no, no, no estaban enterados del día a día. Vamos a un aspecto de la labor que usted ha desempeñado sobre todo para que nos pueda informar cómo es que se tomaban las decisiones en Graña y Montero. ¿Puede usted explicar cómo era la toma de la decisión para participar en un proyecto bajo la modalidad de la concesión? A ver, cualquier decisión de operativa ejecutiva de la corporación pasaba por manos de estas tres personas o de una de estas tres y dependiendo de la envergadura de la importancia de esa decisión se le comunicaba y lo decidían entre las tres personas que he mencionado, José Graña Miroquezada, Hernando Graña y Mario Alvarado. Cada uno en una función específica. José Graña veía todo lo que era político y comunicaciones hacia afuera, fuera de la corporación, prensa y demás. Hernando Graña veía todo el tema comercial y, por ejemplo, asociaciones con otras empresas para participar en diferentes licitaciones o lo que fuera, en cualquiera de las empresas de la corporación. y Mario Alvarado era el director gerente general de la corporación. Todos teníamos, habíamos un buen grupo de gente que teníamos reporte periódico con el, una reunión periódica con Mario Alvarado para informar de la marcha de nuestras áreas específicas. Señor Ferraro, me gustaría que nos pueda ampliar aquello que usted ha mencionado de que José Alejandro Graña Miro Quesada tenía el aspecto político y comunicacional. ¿Nos puede usted explicar a qué se refiere con ello? El tema político es que era, digamos, cualquier relación con cualquier alcalde, con cualquier ministro, generalmente íbamos acompañados de él, no había una reunión con el ministro de transportes, eran muy pocas las oportunidades en las que el contacto con el ministro de transportes no fuera a través de José Graña o, por ejemplo, con el alcalde de Lima, si es que había algún proyecto que ver con el alcalde de Lima. Y en el caso de la prensa, pues, toda comunicación hacia afuera, Graña y Montero era una corporación que hacía muy pocas, prácticamente no hacía propaganda, no publicábamos avisos y muy pocas veces se hacía esto y esos aspectos pasaban por manos de José del arquitecto Graña, que era quien autorizaba y canalizaba los avisos o las publicaciones, las notas de prensa o lo que fuere de parte de la corporación. Cuando usted nos ha señalado acerca de la relación de José Alejandro Graña Miro Quesada con autoridades y nos ha hecho mención a ministro o alcalde, ¿nos puede hacer referencia si es que dentro de este ámbito de relación incluía a quien ejercía la presidencia de la república? Sí, por supuesto. ¿Nos puede usted explicar a qué se refería cuando mencionó que Hernando Graña Cuña tenía como labor el aspecto comercial, las asociaciones con otras empresas? Sí, él tenía, él estaba pendiente de las convocatorias a licitaciones y conversaba con los posibles socios en caso de que se decidiera por alguna razón participar con un socio y no de manera directa independiente. esto por diferentes aspectos desde riesgo, cantidad de aporte, capacidad técnica o financiera o experiencia que por ejemplo fue lo que motivó creo yo la participación con Odebrecht en las CIRSAS. ¿Por qué cree usted? Porque conociendo las bases el estilo de las publicaciones de bases porque yo ya había participado en varias licitaciones siempre en las bases se establecen condiciones mínimas para participar capital mínimo experiencia en financiamiento por cierto monto de dólares capacidad técnica experiencia en concesiones en fin hay una serie de cosas que yo sé positivamente que incluso hoy Grañi Montero probablemente no cumpliría entonces su participación con otros con otros socios era vital no había forma de participar sin otros socios que aportaran mayor capacidad y mayor experiencia y cuando usted se refiere a riesgos simplemente no no querer asumir el riesgo de un nuevo negocio en el que no sé si a usted le proponen participar en un negocio donde tiene que poner sin conocer el negocio tiene que poner plata eventualmente dice no yo no no me no me juego 100 me juego 30 porque 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 está más acotado el riesgo no no entonces un poco para ir cerrando ese tema nos puede hacer la diferenciación en cómo es que se toma la decisión para ir a un proceso de concesión solo y cómo se toma la decisión para ir a un proceso de concesión asociado con otras empresas si se analizan las bases y el proyecto y dependiendo del conocimiento del área en la que está el proyecto y y el cumplimiento de los de los requisitos de las bases se decide ir solo o ir acompañado muchas veces es no me queda otra me encantaría ir solo pero no me queda otra más que asociarme porque no no tengo la experiencia no tengo el peso no tengo la capacidad financiera de ir solo y cuál fue la posición de graña y montero para el proyecto la interoceánica no lo sé yo no participé en esa etapa en esa etapa quienes participaron o quienes quienes fueron los tomadores de decisión en esa etapa la alta dirección supongo mario alvarado hernando graña jose graña y un poco me imagino que por las mismas razones que de las de las que hablaba en algún momento el señor castillo que había que participar había que participar en la ganar experiencia en los concursos de concesión o de señor ferraro usted nos había señalado anteriormente que usted asume el cargo de gerente de concesiones en el año 2007 a partir del año 2007 cuál fue la vinculación que usted tiene con el proyecto de la interoceánica ninguna yo entro tengo comienzo a tener relación con la con la interoceánica en el 2008 en el que sale mario alvarado del directorio de las concesionarias y se me asigna a mí ese cargo bien entonces un poco para entender el antecedente cómo usted ingresa al directorio de las concesionarias nos puede identificar a qué empresas concesionarias usted se refiere me refiero a la concesionaria tramo 2 y concesionaria tramo 3 de la IRSA azul quienes constituían esas empresas graña y montero o de brech entiendo que o de brech en más de una con más de una empresa pero graña y montero o de brech en su conjunto jjc ixar vamos a ir a un análisis respecto a cada una de estas empresas y cuál era la relación que sostenía con la empresa ixa en qué sentido perdone no le entiendo bien la pregunta no se preocupe la reformulo usted nos ha señalado de que reemplaza en el directorio de estas empresas concesionarias tramo 2 y tramo 3 a mario alvarado así es entonces a partir de que usted lo reemplaza quisiéramos que nos pueda identificar cuál es la relación que se sostenía en estas empresas con primero la empresa ixa entiendo que hasta donde yo recuerdo ixa no tenía representación en el directorio de las concesionarias solamente lo tenía en el en con que es una tercera empresa constructora formada por las concesionarias luego vamos a ir a que nos puede identificar la labor de cada una de estas empresas cuál era la relación con jjc nada la de un socio participante igual que nosotros igual que craña y montero en la en la marcha de la empresa este nos veíamos una vez al cada cierto tiempo cada vez que había una convocatoria a una reunión quienes eran los representantes de jjc fernando camet con con odebrecht con odebrecht el nada también pero pero odebrecht era el líder del líder absoluto del proyecto ellos manejaban absolutamente todo ellos iban a los ministerios a las municipalidades a ocitrán a proinversión en al principio del proyecto este porque una vez firmado el contrato de concesión ya proinversión no tiene absolutamente ningún papel en la en el desarrollo de la concesión y quiénes eran los representantes de odebrecht la cara visible de 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 odebrecht era en la época que yo estuve el señor luis will y después cambió al señor sergio panicaldi ahora vamos a hacer la precisión de cada una de estas empresas que usted ya las ha identificado usted nos había señalado la concesionaria tramo 2 luego nos señaló la concesionaria tramo 3 y luego nos ha señalado la empresa con irsa me gustaría que nos las puede identificar me gustaría que nos pueda indicar cuál era la actividad que desarrollaba cada una de ellas a ver en el negocio de concesiones el el contrato con el estado lo tienen las concesionarias no la constructora y las concesionarias lo usual es que los propietarios de las concesionarias constituyan una empresa constructora en las mismas proporciones para que no haya ningún tipo de conflicto de interés en las mismas proporciones le decía de las concesionarias entonces en este caso en las concesionarias las dos eran exactamente iguales tenían una participación de 70% Odebrecht 18% Graña 7% JJC y 5% ICSA exactamente la misma participación teníamos tenían en el tramo 2 en el tramo 3 y en Conirsa Conirsa es la empresa constructora contratada por las concesionarias no por el estado por las concesionarias que tenían la responsabilidad las concesionarias tienen varias responsabilidades financiamiento del proyecto operación del proyecto y construcción del proyecto pero para construir el proyecto contratan a una empresa constructora para operar el proyecto contratan a una empresa operadora y para el financiamiento pues se hacen cargo del normalmente el líder es el que se hace cargo del financiamiento del proyecto entonces para ir un poco entendiendo el papel que usted desempeña en estas empresas usted nos indicó anteriormente que reemplazó en el directorio a Mario alvarado ya tenemos identificadas tres empresas concesionaria tramo 2 concesionaria tramo 3 y con irsa cuál es el cargo que usted ocupa en cada una de estas empresas en en la concesionaria tramo 2 yo soy director en la concesionaria tramo 3 soy director y en la y en con irsa no tengo absolutamente ningún cargo por lo menos no he ejercido absolutamente ningún cargo fui designado director alterno en caso de que Juan Manuel Lambarrí por alguna razón no pudiera cumplir con sus obligaciones de director pero esto nunca se dio yo nunca ejercí ningún cargo ni ninguna función en con irsa nos identifica Juan Manuel Lambarrí quien es dicha persona es el gerente de la constructora gm que era una de las propietarias de la constructora con irsa cuando usted nos habla de que era el gerente de gm nos está haciendo referencia a la corporación graña y montero también no es a la constructora gm no es la corporación reformula en todo caso la pregunta esta constructora gm cuál era la vinculación con graña y montero graña y montero holding era propietaria de gm y gm era accionista de con irsa no sé si con esto queda aclarado el tema si queda bastante aclarado entonces un poco para ir ya centrando algunas ideas usted tenía el cargo de director tanto en el tramo 2 como en el tramo 3 me gustaría en todo caso que nos especificara ahora si cuál era la función que usted desempeñaba en el cargo de director de estas dos empresas de la poca información que se nos daba en los directorios cuando había perdón cuando había reunión nosotros nos limitamos yo me limitaba a informar a la alta dirección de los temas y informar de algunos aspectos que pudieran interesar a las otras áreas de la empresa no sé por ejemplo decían que tenían que contratar que querían contratar a tal empresa para la auditoría entonces yo me acercaba al área financiera o contable y les decía oye fíjense que las concesionarias van a contratar a tal empresa para hacer la auditoría y ya el área correspondiente hacía las coordinaciones o daba su visto bueno o no pero ya se comunicaban directamente con la con la gente de las concesionarias con los funcionarios nombrados por Odebrecht para esas este señor Ferraro a ver estamos marcando la línea del tiempo y usted nos ha señalado anteriormente que ingresa al cargo director a partir del año 2008 si esto es correcto verdad si correcto entonces a partir del año 2008 usted forma parte del directorio de estas dos empresas tramo dos tramo tres sí correcto correcto porque usted señala que había poca información o usted recibía poca información cuando había una reunión cuando había un qué perdón una reunión no había reunión entonces aclare o por favor explique porque usted ha señalado eso porque había muy pocas reuniones físicas ni físicas ni virtuales había muy pocas veces que nos juntábamos y yo recuerdo una expresión que yo usaba que era este a ver qué historia me van a contar hoy día Odebrecht hacía absolutamente todo tomaba todas las decisiones y prácticamente nos contaban lo que habían decidido o lo que habían hecho y esto era a veces ni siquiera ni siquiera teníamos reportes que nos entregaran en una sala de reunión nos mandaban por correo electrónico y esto era la gran excusa era que los proyectos estaban fuera eran en la selva en la sierra en Cusco y en Puerto Maldonado y pues las oportunidades era mejor que el gerente estuviera allá en vez de en reuniones acá esa era la explicación de por qué no había más reuniones con más frecuencia entonces explíquenos por qué usted indicó anteriormente que Odebrecht era líder absoluto y manejaba absolutamente todo porque así era el gerente de Odebrecht iba a Cusco y a Puerto Maldonado y a Lima constantemente y además no era el único funcionario eran una serie de funcionarios que trabajaban en la en la empresa el que la cara visible era el gerente general pero pero eran no sé bastantes personas no me acuerdas de cuántas pero entonces señor ¿cómo se tomaban las decisiones en la empresa concesionaria tramo 2 y la empresa concesionaria tramo 3? las decisiones las decisiones del día a día las tomaba este ¿cómo se llama? el gerente y los funcionarios y había un directorio paralelo el sí un directorio paralelo informal del que formaban parte Jorge Barata José Graña Miro Quezada Fernando Camet y Fernando Castillo y que era prácticamente yo siempre he pensado que era prácticamente la junta de accionistas porque ellos representaban a los a los accionistas de las de las empresas propietarias de perdón de los tramo 2 y 3 de las concesionarias 2 y 3 y era ahí donde se tomaban las decisiones a nosotros en las pocas reuniones o en las actas de de reuniones que se nos pasaban para firma como directores ya venían las decisiones plasmadas en en blanco y negro y nosotros lo único que hacíamos era prácticamente firmar se nos instruía sobre esas decisiones este en mi caso me instruía la alta dirección dependiendo del tema José Graña o Mario Alvarado o o Hernando Graña nos puede indicar entonces cuál era el papel que desempeñaba este directorio paralelo la toma de decisiones absoluta de la marcha de la empresa entonces para que nos pueda usted graficar a ver usted formaba parte de un directorio en la concesionaria tramo 2 y la concesionaria tramo 3 correcto este directorio a ver le pregunto era un directorio formal si formal era el que estaba inscrito en registros públicos este directorio era el que representaba las demás autoridades en el en el estado peruano si le pregunto ahora este directorio paralelo no era el directorio que estaba inscrito en registros públicos no era un directorio informal pero estaba encima de en 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 los hechos estaba por encima del directorio formal usted señaló de que recibía las instrucciones dependiendo que instrucciones de José Graña Hernando Graña y me precisa usted por favor de Mario Alvarado sí generalmente de Mario Alvarado porque era la persona ejecutiva con quien yo tenía reuniones de reporte con mayor frecuencia ahora al estar las oficinas de estas de estos tres señores prácticamente contiguas una al costado del otro en el local de 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 Surquillo era muy sencillo que 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 los tres terminaran en una sola oficina o en una sala contigua en una reunión breve de 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 intercambio de ideas y instrucciones ¿no? Y ya que estamos entrando al hecho en materia del presente juzgamiento le pregunto ¿y qué historias le contaban que sean pertinentes a su presente examen? No entiendo la pregunta discúlpeme La reformulo usted nos ha indicado que usted formaba parte del directorio y usted se preguntaba o se exclamaba a ver qué historia me van a contar hoy día ¿no? Eso es lo que usted ha dicho Sí, sí Entonces que nos informe o le informe al colegiado cuál es la historia que le contaron que es de interés a este juzgamiento A ver este nos contaban de los avances en las obras de las gestiones que se estaban haciendo para conseguir este los certificados de avance de obra de las gestiones ante el supervisor de obra que tenía que evacuar un informe para poder recoger un nuevo certificado y el financiamiento externo se había conseguido que presentando esos certificados el banco desembolsaba y era lo que se necesitaba para seguir funcionando y ese tipo de cosas y acerca de los beneficios muy poco porque las liquidaciones eran muy esporádicas cada al término de cada año fiscal y por lo general esas la disposición de las utilidades o los beneficios ya venían decididos y discutidos en el directorio paralelo no se hablaba en el directorio formal no se hablaban de esos temas prácticamente nunca y qué es lo que usted entonces firmaba respecto a los dividendos o las utilidades lo que me pedían que firmara lo que me indicaban que firmara y qué es lo que le pedían que firmara por ejemplo el acta de directorio de la junta de accionistas como representante de accionistas como apoderado en la junta de accionistas del primero de junio del 2011 a ver entonces le vamos a poner a la vista creo que esta acta ya también fue ingresada con el examinado anterior tenemos a un personal que está en está en línea si le autoriza para que lo pueda compartir un ratito doctor yo veo que está escribiendo sobre no se puede poner al lado del doctor no 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 a ver señor ferraro puede usted dar lectura a ese título de ese documento junta general de accionistas concesionaria interoceánica sur tramo 2 s a cuál es la fecha primero de junio del 2011 quiénes son los que participan constructora norberto odebrecht representado por el señor jorge barata jorge enrique simóes barata odebrecht investimentos debidamente representada por el señor el euberto antonio martorelli graña y montero representada por gonzalo ferraro rey jjc representada por el señor fernando camet picone y ingenieros civiles y contratistas generales representada por el señor fernando castillo divos puede usted verificar si aparece su su firma y lo reconoce si lo pueden levantar un poquito está mi visto ahí sí ahí está mi firma ya esto este documento está folio setenta y nueve mil ochocientos noventa y dos a setenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro del expediente judicial este es el acta que usted hacía referencia señor ferraro sí esta acta es un acta de cómo llamarla de formato no un acta de formato que no hubo reunión no hubo una reunión eh y las decisiones habían sido adoptadas previamente eh la prueba la demostración de eso es que hay una eh una serie de borradores de esta misma acta y que van cambiando la fecha así como esta tiene fecha primero de junio del dos mil once hay fechas desde me parece que es marzo marzo abril mayo y finalmente en junio se firma a ver para que le pueda entender señor ferraro usted el primero de junio del año dos mil once se reunió con Jorge Enrique Simón Esbarata con el Euberto Antonio Martorelli con Fernando Martín Camet Piconi y con José Fernando Castillo Dibos no señor usted nos había señalado anteriormente y esto me gustaría que me pueda aclarar de que había un directorio paralelo que estaba integrado por Jorge Barata sin embargo de la lectura de esta acta se determina que Jorge Barata era el representante de constructora Norberto Odebrecht nos puede explicar al respecto eh ejercía las dos funciones eh sin ninguna la el el Jorge Barata era el funcionario de mayor rango y con capacidad de decisión de parte de cualquiera de las empresas Odebrecht no sé exactamente qué cargos tendría en cada una de ellas formalmente pero en la práctica él era el el máximo funcionario ¿Y quién le hizo firmar esta acta? Bueno nadie me nadie me hizo firmar me lo indicó Mario Alvarado que era mi jefe directo ¿Y cuál era el objeto de la firma de esta acta? me instruyó que firmara que ya se había decidido en el directorio paralelo eh que probablemente no con estas palabras pero pero que ya se había acordado con los socios que se iba a hacer una distribución de utilidades como la que se estaba poniendo en el acta y que por favor la firmara ¿Y cuál era esa distribución que se estaba poniendo en el acta? Eh una de la lectura del acta eh que desgraciadamente ya la quitaron de pantalla pero ¿Lo puedo poner? Ya se le va a poner a la vista por favor le voy a pedir que primero la lea en silencio y luego nos dé la respuesta ¿Le parece bien? Sí, de acuerdo Es el numeral 2 Léalo en silencio y luego nos brinda su respuesta Numeral 2 de la lectura Sí, lo que... En el accionariado de la misma. Entonces, por ejemplo, Odebrecht tiene algo más de 73% contra 70 que debería tener. Graña tiene 14%, algo más de 14% contra 18 que tenía. JJ tiene 1.55 y algo más. Entonces, ninguna de estas participaciones corresponde al porcentaje de participación que tenían en las acciones de la empresa. Y eso me sorprendió y me llamó mucho la atención. ¿A qué se refiere usted con porcentaje de reparto? Lo que dice el párrafo 2 es que el reparto de utilidades va a ser según el cuadro que se adjunta. Y este es el reparto. Se está diciendo que Odebrecht se va a llevar el 73% de repartir... Se acuerda repartir 94 millones. En el último, la parte final del párrafo, justo antes del cuadro. Dice, tras deliberar sobre el particular, los accionistas acordaron por unanimidad repartir un dividendo neto de 94 millones 300 y pico mil. Y lo que está diciendo es que el 38% de esos 94 millones, 38.2714865, se lo va a llevar constructora Norberto Odebrecht. Eso, en términos de soles, son 36 millones, algo más de 36 millones de soles. Odebrecht participa a soes e investimentos, ya se fue el acta. Este, tenía otro tanto, no sé, 21. No, pero un segundo, se va a ver si se puede conectar. Tenemos señal, problema de señal en la fiscalía. Mientras ponen el acta en pantalla, a mí me llamó la atención estos porcentajes. Y yo fui a las oficinas de la alta dirección, en el piso que estaban ellos, a hacerles notar y decirles, oye, me han presentado este acta. Y yo pensé que era un error. Este, y me dijeron, no, no te preocupes, esto está, esto está ya acordado. Fírmanos, así es, está correcto. Yo firmé, previa consulta al área legal y que decía que el área legal me contestó que eso no era ilegal, que las empresas pueden pactar en la junta de accionistas, de la cual yo no participaba, que en otra junta de accionistas podían acordar, haber acordado que las, los repartos de utilidades fueran en forma diferente a la, a la participación. Bien, se le va a seguir poniendo los cuadros para que usted pueda indicar cuáles eran los porcentajes y las utilidades que se distribuyeron al 1 de junio del año 2011. Sí, por ejemplo, por ejemplo, este, ICSA tiene menos de 1 por ciento cuando... No, puede seguir usted en orden, por favor, si había... Sí. Había, este, el caso de Odebrecht participasado e investimentos, ese. Pasoes e investimentos, 45 por ciento, que significa 42 millones, algo más de 42 millones de soles. Graña y Montero, 14.29198151, que significan 13 millones y medio aproximadamente. JJC, 1.5501, 580 por ciento, que significa 1 millón 500 prácticamente. Y finalmente, ICSA, que tenía 0.88, un poco más, que significan 836 mil soles. Este, una de las cosas, como le digo, una de las cosas que me llamó la atención fue el hecho de que los porcentajes no correspondieran a los porcentajes de participación en las empresas. Y, por otro lado, que los montos, sumando los montos en soles, la cifra que le correspondía a Odebrecht era exorbitante, ¿no? Cuando usted nos habla de los porcentajes y las cifras, le voy a hacer algunas preguntas conclusivas en este aspecto. ¿Quién aumentó su porcentaje de participación y de utilidades en la concesionaria Tramo 2? En ese momento, nadie. En ese momento, las participaciones eran 18, 70 por ciento Odebrecht, 18 por ciento Graña, 7 por ciento JJ y 5 por ciento ICSA. Y hasta donde yo sabía, esos eran los porcentajes en los que se deberían repartir las utilidades. Ya, pero señor Ferraro, usted nos ha indicado que no se repartieron según los porcentajes antes mencionados. Por eso le pregunté, ¿quién aumentó el porcentaje de participación en las utilidades? No sé, fue una decisión del directorio paralelo. Yo no le pregunto quién tomó la decisión, porque ya lo dijo, sino qué empresa recibió más utilidades de lo que debía recibir. Odebrecht fue la que recibió la mayor cantidad de la que le correspondía. Le correspondía 70 por ciento y recibió 73 por ciento. ¿Y quiénes recibieron menos utilidades de las que deberían haber recibido? Los otros tres, Graña y Montero, JJC e ICSA. Ya, usted nos ha indicado que firmó esta acta, pero que la decisión la tomó el directorio paralelo. Le pregunto, ¿cuál fue la justificación que se consignó en esta acta? ¿En qué sentido? Perdón, no le entiendo bien la pregunta. Le reformulo, señor Ferraro, no se preocupe. ¿Cuál fue la fundamentación? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué se dio esta distribución diferenciada? No sé, no sé por qué se dio la distribución. A mí me indicaron, la alta dirección me pidió que yo firmara el acta como estaba. Yo, la verdad es que no tomé mucha, ¿cómo le explico? No le di mucha importancia al texto del acta, sino más a los resultados y a los montos, ¿no? O sea, los porcentajes y los montos fueron los que me llamaron la atención. Señor Ferraro, lo voy a invitar a leer en voz alta el segundo párrafo del numeral 2, por favor. A ver si la fiscalía en sede me ayuda. Segundo párrafo del numeral 2. ¿Puede usted leer, por favor, en voz alta? Donde dice el presidente propuso. Por favor. El presidente propuso que considerando que el accionista, constructora Norberto de Brecht, había asumido riesgos adicionales por la ejecución de las obras de construcción encargadas a la sociedad y considerando que su papel había, ha sido determinante en la obtención de los resultados, asumiendo inclusive riesgos adicionales, correspondía que este reciba un mayor porcentaje de utilidades distribuibles. Adicionalmente, se reconoció los riesgos asumidos por Odebrecht, participazóes e investimentos S.A., por lo que se acordó por unanimidad que esta reciba de acuerdo al porcentaje que le corresponde. Señor Ferraro, ¿qué puede señalar respecto a lo que en este acta usted firmó como causa o consecuencia de la distribución mayor de porcentaje en las utilidades a favor de las empresas de Odebrecht? A ver, aquí hay que involucrar un concepto que hasta ahora no nos ha tocado y es el de FI de liderazgo. Normalmente, es de práctica común, yo lo he visto en varias oportunidades, que el líder del proyecto, el que se hace cargo de todo, asume el liderazgo del proyecto y como tal se le reconoce un FI. Sin embargo, al asumir la responsabilidad y el liderazgo, asume una serie de riesgos que a mi entender son parte integrante del liderazgo en sí. Entonces, al pagar el FI de liderazgo, ya estamos retribuyendo, ya se está retribuyendo los riesgos que son inherentes a ese liderazgo. Pero, eventualmente, pueden intentar justificar, se puede intentar justificar que esos riesgos han sido adicionales a lo que tenían pensado. Mi manera particular de pensar es que ese es el problema de ellos. Pero a mí se me instruyó, en contrario, por una decisión ya adoptada, como le digo, en el directorio senior, en el directorio paralelo. ¿Y cuáles eran esos riesgos adicionales? A ver, por ejemplo, para iniciar la obra había que, mientras no se hubiera conseguido el financiamiento externo, había que poner plata para que la obra comience a funcionar, comience a construir la carretera. El problema del financiamiento externo era un financiamiento de la responsabilidad del líder del proyecto. Entonces, ellos terminan poniendo plata para iniciar las obras y los socios no necesariamente los acompañan en las proporciones que debían. Entonces, no necesariamente... Ahí corren un riesgo adicional, va más allá de su obligación. Ahora, por otro lado, a mí no me explicaron cuáles eran esos riesgos. A mí me indicaron que era... que había que firmar el acta y no me dan ningún tipo de explicación. O sea... ¿Y entonces por qué le llamó a usted la atención y tuvo que ir a la alta dirección? ¿Perdón? ¿Por qué le llamó la atención y tuvo que ir a la alta dirección? Porque los porcentajes eran claramente diferentes a lo que yo tenía en la cabeza. Lo que yo conocía. O sea, de solamente ver ese cuadro, la primera... Esto dice 73%. La suma de Odebrecht son 38 más 45, son 73%. Y Odebrecht tenía 70%. Y sobre todo, me llamó la atención, Grañi-Montero 14%, 14.29%, cuando Grañi-Montero tenía 18%. Entonces, a mí, yo pensaba, ¿por qué se nos está reduciendo? En Grañi-Montero nos fiscalizaban hasta el café que invitábamos. Entonces, ceder así tan fácilmente cuatro y casi cinco puntos de utilidades era para llamar la atención. ¿Y quién de la alta dirección le indicó ello? Mario Alvarado. Que firmara Mario Alvarado, como digo, porque él era mi jefe directo y a quien yo reportaba con frecuencia. Periódicamente. ¿Quién le dio las razones respecto a los riesgos adicionales? No me dieron razones. La única explicación que yo recibí fue que era una decisión ya tomada con los demás accionistas. Ni siquiera se me indicó que había sido en el directorio paralelo o en una reunión por teléfono. Nada, no tengo idea. No sé. Vamos con la siguiente acta que corresponde al tramo tres. Mientras Fiscalía en sede la registra en la pantalla. Esto está en el folio 79.890. Estamos en el tramo tres, entonces, con el acta. Sí. Ya. Bueno, un minuto. Un tramo receso. Ya, diez. Receso, diez minutos. Se reanuda la audiencia. Por favor, testigo, prenda su cámara. Ah, no, estaba usted por ponchar, ¿no? Ahí está. Gracias. Sí. ¿Qué pasa con la...? No, me autoriza para continuar. Sí. Señor Ferraro, vamos a pasar a la siguiente acta, pero hay algunos conceptos que en todo caso me gustaría que vaya ya precisando y usted ya lo había adelantado. Esto lo del FIDE liderazgo. Sí, de acuerdo. El FIDE liderazgo para el tramo dos, que es la concesionaria, la empresa concesionaria tramo dos, ¿cómo se estableció? La verdad es que no sé cómo se estableció, porque como le comenté al principio, yo no participé en esas negociaciones de asociación ni nada. Cuando yo entré al proyecto, que fue en el año 2008, y ya eso estaba establecido. Lo normal es que el FIDE liderazgo sea del orden entre el 1,5 y 2% de las ventas del costo de construcción, o sea, de lo que la constructora le cobra a las concesionarias por haber ejecutado la obra. En este caso se detectó que el FIDE liderazgo había sido pagado no solamente sobre ese costo, sino también incluyendo la facturación de las concesionarias. Por lo tanto, a mi manera de ver, se pagó doble ese FIDE liderazgo. Prácticamente se duplicó. En realidad, más que se duplicó, porque se utilizaron los costos de la concesionaria, la facturación de la concesionaria al Estado, que es algo diferente de la facturación de la constructora a la concesionaria. ¿Nos puede explicar usted a quién se le pagó doble o a quién más se le duplicó? ¿Puede usted indicarnos, por favor? A ver, el que cobra el FIDE liderazgo es el líder del proyecto. En este caso, Odebrecht. No sé cómo internamente Odebrecht, cómo habrá repartido entre las empresas que forman parte de la organización Odebrecht. Cuando yo me refiero a Odebrecht, me refiero al conjunto de esas empresas. No sé internamente cómo lo habrán manejado. Ya, pero a la interna de las concesionarias interoceánicas, tramo 2, tramo 3, en las cuales usted era parte del directorio y estaban presentes las empresas Graña, Montero, JJC e Ixa. A eso le estoy refiriendo. Sí, esas pagan a Odebrecht porque ese es el acuerdo. Las empresas que no son líderes le pagan al líder por un FIDE liderazgo que es del orden del 1,5%, entre 1,5% y 2% del monto, del costo total. ¿Y a qué se refiere usted con el pago doble o más del doble? La concesionaria le paga a la constructora lo que la constructora... La constructora construye la carretera y voltea donde las concesionarias y le dice me debes tanto por la construcción de esta carretera. La constructora le paga a la... Perdón, las concesionarias le pagan a la constructora el monto solicitado y voltean donde el Estado y le dicen págame lo que me ha costado la construcción de la carretera. Entonces, hay un traslado... Es el Estado quien entrega estos certificados de avance de obra, el famoso CRPA o CAO, toda esa terminología que es un poco complicada de entender, pero con esos certificados de avance de obra el Estado reconoce que va a pagar en unas fechas determinadas una cantidad que termina siendo el costo de la obra que se va a poner en operación. Entonces, a ver, para que le pueda entender y usted me indica si es correcto y complementa, por favor. La constructora que es la que realiza las obras viales es la empresa... Conirsa. Conirsa. Ok. Conirsa, por realizar las obras viales, ¿a quién le está cobrando? A las concesionarias. Las concesionarias le pagan a Conirsa. Correcto. Bien. ¿Dónde aparece el FI de liderazgo? En las concesionarias porque... Y en Conirsa porque Odebrecht se hace cargo de absolutamente todas las gestiones que hay que hacer. por ejemplo, en el caso de las concesionarias, todas las gestiones ante Ocitrán y ante el Ministerio de Transportes. Limitémonos a eso. En el caso de Conirsa, las gestiones ante las municipalidades por donde tiene que pasar la carretera para obtener las licencias de construcción y todas las habilitaciones que había que hacer en la construcción de la carretera misma. Entonces, ¿Pi de liderazgo será tanto en la empresa Conirsa como en las concesionarias tramo 2 y tramo 3? En este caso, sí. No es lo usual, pero en este caso, sí. ¿En Conirsa este FIDE liderazgo se da con la distribución de dividendos diferenciados? No he participado en esa reunión, pero entiendo que sí. ¿En la concesionaria tramo 2 que hemos estado revisando? En concesionaria tramo 2 y en concesionaria tramo 3 sí se da ese caso. Ya, explíquenos entonces, esa distribución diferenciada de dividendos o mayor dividendo o utilidad para la empresa Odebrecht ¿comprende el FIDE liderazgo? Sí, es para pagar el FIDE liderazgo. Entiendo yo que es para pagar el FIDE liderazgo. Entonces, estableciendo que la distribución diferenciada o el mayor dividendo para Odebrecht es el FIDE liderazgo, explíquenos entonces por qué se dio el doble pago. Porque se incluyó en el acta de Conirsa, también se incluyó este pago y ese pago no debería hacerse doble, debería hacerse solo sobre uno de los dos. Es inusual que se haya pagado tanto en las concesionarias como en la constructora. No es lo usual. ¿Este pago es los dividendos que dejan de ganar Graña, JC e ICSA? Sí, ese es el pago desproporcional. ¿Por qué dice usted pago desproporcional? Bueno, diferenciado, es diferente a las proporciones que tenían que ya he mencionado, 18, 7 y 5 en el caso de las tres peruanas. ¿Y esas decisiones son las que se adoptan en el directorio paralelo que usted había señalado? Correcto. Entonces, vamos entonces que hace ese directorio paralelo en la práctica lo que está haciendo es las veces de una junta de accionistas porque son ahí están representadas los mayores ejecutivos de las empresas consorciadas. En la práctica eso es una junta de accionistas. Pero formalmente no es una junta de accionistas. Formalmente no, porque no hay actas, no está inscrito y no es un órgano inscrito en registros públicos ni formalmente reconocido como parte de la organización. Le estábamos poniendo a la vista el acta general de accionistas concesionaria interoceánica sur tramo 3. A ver, lea por favor el título que tiene a la vista y la fecha. Junta general de accionistas concesionaria interoceánica sur tramo 3 S.A. Fecha 11, perdón, primero de junio del 2011, 11 horas del primero de junio del 2011. ¿Quiénes asisten o quiénes aparecen como asistentes y quiénes son sus representantes? Por constructora Norberto Odebrecht, el señor Jorge Enrique Simóes Barata, por Odebrecht Participazóes e Investimentos de S.A. Aparece el Humberto Antonio Martorelli, por Graña y Montero aparece Gonzalo Ferrero Rey, por JJC Contratistas Generales aparece Fernando Camet Picone, y por Ingenieros Civiles y Contratistas Generales aparece Fernando Castillo Diboz. ¿Puede revisar si aparece su rúbrica o firma y luego indicarnos si lo reconoce? Si vamos al final del acta. Sí, ahí está mi firma. Le pregunto, usted se ha reunido el primero de junio del año 2011 con las personas representantes de las empresas que ha identificado en este acta? No, insisto, no hubo reunión. Esto es un acta de papel, de formato. La prueba de que no está, si pudiéramos ver el acta de Conirsa y ver las horas en las que se lleva a cabo la reunión donde están teóricamente presentes el señor Barata, el señor Martorelli, yo, el señor Camet y el señor Castillo, veremos que hay una superposición de horas. Es decir, las horas las reuniones tendrían que haberse llevado simultáneamente en el mismo salón a la misma vez para que sea factible que eso ocurra. Cosa que no cosa que es una demostración para mí es una prueba de que no de que no hubo reunión. entonces nos puede narrar las circunstancias por las cuales usted firme esta acta. Sí, en mi oficina días después del primero de junio se me presenta las actas para mi firma, las actas del tramo dos y el tramo tres se me presenta para mi firma. Debo indicar que esas actas vinieron si mal no recuerdo ya firmadas por algunos de los miembros que teóricamente habían asistido a la reunión. ¿Quién se las presenta a usted? Me imagino que del área legal de Graña que eran las que se ocupaban en coordinación con las personas de Odebrecht de recabar las firmas en los libros de accionistas y en los libros de directorio. Y ahora yo había recibido ya la indicación de Mario Alvarado de que se me iba a presentar esas actas para la firma y que por favor las suscribiera. Entonces como vuelvo a repetir cuando me llegaron las armas las actas a mí me llamó la tensión los porcentajes como ya lo comenté hace un momento y fui a preguntar cómo oye me dijiste que firmen las actas pero acá los porcentajes son diferentes a lo que nos corresponde y la indicación que recibí fue firma no más ya está todo previamente acordado no te preocupes yo firmé ¿Quién le dio esa indicación? Mario Alvarado ¿Y cuáles eran los porcentajes que se establecían en esta acta? Si pudiéramos verlos Le voy a poner a la vista entonces Sí, gracias Esa es otra cosa que me llamó la atención los que en el tramo 2 y en el tramo 3 habían diferentes porcentajes en el tramo 2 lo normal o sea en el tramo 2 habían una y en el tramo 3 habían otros números Norberto Odebrecht en este caso tiene casi 40% en la primera en la primera línea Odebrecht Investimentos tiene 45% igual pero Graña baja de 14 a 12 JJC tiene 1.55 y Ixa Ingenieros Civiles Contratistas Generales tiene 0.88 ¿Y en Soles? En Soles son Ixa 185.000 JJC 323.800 Graña y Montero 2.628.000 Odebrecht Odebrecht participa Soles 9.400 prácticamente y constructora Norberto Odebrecht no se lee bien cuántos millones pero eso es si baja un poquito si pueden bajar un poquito el acta por favor no para el otro lado hacia el otro lado 40 deben ser 8 millones y pico porque es casi 40% de 20 millones son 8 millones 300 mil soles que se lleva constructora Norberto Odebrecht y que la justificación o las razones que se consignaron en el acta en el acta se hablaba de riesgos adicionales pero como le comenté hace un rato yo no me fijaba mucho en el texto del acta sino más me fijé en que los números no eran los que correspondían señor Ferrero Rey ¿quiénes tenían conocimiento de lo que se entendía respecto a riesgos adicionales FIDEL liderazgo ustedes como como directorio formal o el directorio paralelo a ver el el FIDEL liderazgo es un concepto que se maneja en la industria señor Ferrero ya nos queda claro lo que usted nos ha señalado yo le estoy indicando respecto a la situación particular con vista de las actas tanto de las empresas en las que usted ha participado le pregunto ¿quiénes tenían conocimiento del contenido de los riesgos adicionales FIDEL liderazgo usted como parte de un directorio formal o el directorio paralelo que usted ha identificado no el directorio paralelo tenía usted conocimiento tenía usted conocimiento la finalidad de la distribución desproporcional de las utilidades o dividendos no ¿quiénes tenían conocimiento de la finalidad? supongo que el directorio paralelo no voy a hacer más preguntas bien gracias el actor civil por favor sí muchísimas gracias señor Ferrero usted estuvo presente en la junta general de accionistas de las empresas concesionaria interoceánica sur tramo 2 S.A. y concesionaria interoceánica sur tramo 3 S.A. de fecha 15 de febrero del año 2011 objeción señoría mi cliente ha contestado de que no hubo tal reunión el 15 de febrero señoría yo estoy preguntando por el 15 de febrero ¿de qué año ha dicho? del año 2011 a ver este ha respondido largamente sobre ese término ha respondido sobre las juntas las actas de 1 de junio le estoy preguntando por las actas de junta general de accionistas del 15 de febrero del año 2011 a ver responda por favor vamos a ver si responde si recuerda algo su patrocinado ¿está bien señor abogado? señoría señoría debo mencionar de que si la procuradora encuentra la firma de mi cliente para que pregunte y podamos visualizar si aparece su firma por lo menos que justifique su pregunta el 15 de febrero ¿ha verificado ese documento doctora? por eso es una pregunta por si estuvo presente en la junta general de accionistas no se le ha preguntado si firmó si estuvo presente en la junta general de accionistas esa es la pregunta a ver fecha 15 de febrero del año 2011 no estuve presente no estuvo ok gracias señor ¿en qué periodo de tiempo fueron percibidos los dividendos que las empresas concesionaria interoceánica sur tramo 2 sa y concesionaria interoceánica sur tramo 3 sa distribuyeron en la junta general de accionistas o conforme al acta de junta general de accionistas de fecha 1 de junio del año 2011 a ver es muy complicada su pregunta tiene que especificar de tal o sea recortar la pregunta ya y también especificar porque a ver cuál es su pregunta en sí en qué periodo de tiempo fueron percibidos los dividendos que las empresas concesionarias distribuyeron a ver puede contestar señor Gonzalo no lo sé porque eso es función del área financiera de la compañía que coordinaba directamente con las empresas con la con 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 Odebrecht el reparto de dividendos ¿Conoce usted a qué periodo fiscal o a qué ejercicio fiscal correspondieron los dividendos que las empresas concesionarias distribuyeron? No no lo sé ¿Conoce usted si antes del año 2011 donde conforme al acta de junta general accionista del 1 de junio del año 2011 fueron distribuidos dividendos respecto a ejercicios fiscales anteriores? Sí ¿En cuántas oportunidades? No lo sé Usted ha señalado que el fidel liderazgo usualmente correspondía que fuese calculado en función a las ventas por la construcción de la carretera esto es a partir de los dividendos percibidos por CONIRSA en este caso adicionalmente se distribuyeron dividendos de las concesionarias entonces le consulto sobre qué concepto se calculó el porcentaje de mayores dividendos distribuidos a Odebrecht respecto a las concesionarias o sea si no es por la venta o por las ventas de la construcción por qué concepto fueron percibidos estos dividendos desconozco usted sabe por qué razón José Alejandro Graña Miro Quesada en representación de Graña y Montero no fue quien firmó las actas de Junta General de Accionistas de las empresas concesionarias tramo dos y tramo tres de fecha uno de junio del año dos mil once no sé la fiscalía le preguntó si usted conocía cuál era la finalidad con la cual se pagaron a Odebrecht mayores dividendos mi pregunta es diferente a la fecha conoce usted con qué finalidad se pagaron a Odebrecht los mayores dividendos que se indican en las actas de Junta General de Accionistas de las concesionarias tramo dos y tres de fecha uno de junio del año dos mil once no lo sé usted ha señalado ser colaborador eficaz por eso le consulto la distribución desproporcionada de utilidades a favor de Odebrecht que consta en las actas de Junta de Accionistas de uno de junio de los mil once constituía algún reconocimiento reembolso por algún pago efectuado por Odebrecht objeción señoría está tomando en cuenta una un proceso reservado y a tenor de que mi cliente está aquí como imputado entonces no es pertinente ya al lugar de la objeción doctora es demasiado sugestiva su su pregunta además ok señora magistrada he concluido bien pasamos en el orden en que están los acusados está el señor abogado del señor Alejandro Toledo Manrique doctor César si le podría dar el asiento correspondiente para que pueda realizar las preguntas respectivas señora magistrada no voy a formar preguntas ya entonces se deja la constancia por favor que el señor abogado del señor Alejandro Toledo Manrique no hace preguntas respecto al señor Ferrero Rey bien pasamos el señor abogado del señor Abrandanon doctor Johnny Hernández Medina se encuentra va a hacer alguna pregunta al señor Ferrero Rey la defensa no va a realizar ninguna pregunta ya se deja la constancia correspondiente por favor en el acta el señor abogado del señor Bravo Orellana si señorita magistrada muchas gracias adelante por favor si buenos días señor Gonzalo Ferrero Rey usted nos ha señalado que tiene experiencia con ha trabajado como gerente de concesiones de la empresa Graña Montero en ese sentido usted nos podría decir si las bases y el contrato inicial se modifican a lo largo del proceso de adjudicación hasta tener una versión final objeción un ratito marcó la línea de actuación que fue a partir del año 2007 2008 lo que el abogado está preguntando es un hecho que constituye inicios del año 2005 al lugar me permite doctor solamente quiere decirle está como acusado entonces sobre su participación en los hechos imputados se le tiene que preguntar bueno él ha dicho varias cosas que no es como ingeniero pero bueno pero ya han determinado por favor ya han determinado su participación y él ha dicho que a partir del año 2008 asumió la gerencia y a partir de ello pues tiene participación en esto entonces desde ahí por favor que se que se limite sus preguntas ahora si usted quiere para preguntarle sobre su conocimiento o algo pues no se puede porque él está en calidad de acusado ya ya vamos bien atendiendo a las pautas que ha dado su señorita de tres debates en todo caso este señor gonzalo ferraro rey nos podría decir en las reuniones que usted ya sostuvo con la alta dirección de la empresa este le comunicaron o se comentó sobre la existencia de un acuerdo con el señor sergio bravo rellana para favorecer el otorgamiento de la buena pro de la ipsa sur tramo dos y tres objeción mi cliente ha señalado de que no ha participado en las reuniones de la alta dirección no no en las reuniones que ha tenido con los miembros del acta de dirección eso señala con los miembros de la dirección a ver el tiempo exactamente para que le pueda responder a ver reformule su pregunta doctor si magistrado o sea el señor ha señalado de que ha trabajado en la empresa entonces le estoy diciendo si en las reuniones o conversaciones que ha tenido justamente con los miembros de la alta dirección que viene el señor que fecha ubícalo por lo menos el año si a partir del año 2008 que tomó la dirección como director del año 2008 si se le comentó o le comunicaron sobre la existencia de un acuerdo con el señor Sergio Bravo Orellana para la obtención de la buena propuesta no, nunca ya no tiene bien y usted tiene conocimiento nuevamente en ese periodo sobre si algún miembro del consorcio de la interoceánica sur tramo 2 igualmente había tenido un acuerdo con Sergio Bravo Orellana el propio acusado señaló que toda la representación la realizaba Odebrecht a ver no ha lugar la objeción responde a ver señor no tengo no tengo conocimiento ya este en alguna oportunidad usted o algún o algún disculpe algún miembro de la empresa GYM en este caso los señores José Alex José Alejandro Graña Miro 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 que Sá y Hernando Graña Cuña tiene conocimiento si estas personas habrían realizado pagos a favor de Sergio Bravo Orellana para la adjudicación de la IRSA sur tramo 2 y 3 no 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 y una última pregunta si usted tiene conocimiento si algún miembro del consorcio le habría realizado pagos al señor Sergio Bravo Orellana para para la adjudicación de la IRSA sur tramo 2 y 3 bueno no tengo conocimiento muchas gracias eso sería todo bien gracias al señor abogado del señor Alberto Javier Pascó Font Quevedo por favor Sí señora magistrada no sé si se me escucha bien Sí se lo escucha doctor Sí en el mismo sentido de la línea de preguntas que se ha venido realizando un par de preguntas muy puntuales simplemente si el señor testigo tiene conocimiento acusado 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 sí perdón el señor magistrada si el señor acusado tiene conocimiento o tuvo conocimiento desde el año 2008 de algún acuerdo que se haya realizado entre las consorciadas con el señor Alberto Pascó Font Quevedo No tengo conocimiento Esa sería mi única pregunta señora magistrada muchas gracias el señor abogado del señor José Fernando Castillo Dibos doctor César ninguna pregunta señora directora Dibos doctora Adriana Tagle Morla ¿Alguna pregunta doctora? Buenos días no por toda la defensa no vamos a hacer ninguna pregunta gracias el señor abogado de JJC contratistas doctor buenos días señora magistrada Camilo Clavijo Jave ¿Alguna pregunta? Sí señora magistrada hágale por favor muchas gracias buenos días señor Gonzalo Ferraro Camilo Clavijo abogado de JJC contratistas generales S.A. Usted durante el interrogatorio que formuló el representante del ministerio público cuando se le pregunta cómo es que se distribuye las utilidades al interno en las concesionarias tramos 2 y 3 usted relató que esto se realiza con los certificados de avance de obra entre otros pagos que realizó el Estado peruano mi consulta es la siguiente ¿tiene usted conocimiento de dónde proviene el dinero con el que las concesionarias pagaron este fiel liderazgo a Odebrecht? A ver no tengo conocimiento específico del tema pero hay una pequeña confusión los CRPAOs son los certificados de avance de obra y con eso las concesionarias obtenían liquidez para pagar la construcción y con IRSA recibía esa plata y con esa plata pagaba la construcción los materiales los jornales y demás al final cuando se liquida al final se liquidan los proyectos o están cerca de ser liquidados los proyectos y finalizadas las construcciones se hace es alrededor del año 2011 y ahí es donde se hacen todas las cálculos de lo que se debía pagar tanto de utilidades como de fideliderazgo y todas estas cosas entonces es ahí donde el directorio paralelo toma las decisiones de cuánto y cómo se debe distribuir a quién pagar a quién no pagar y en aplicación de los acuerdos que ya se habían tomado previamente entiendo gracias gracias por la explicación pero la pregunta era más específica en el sentido de dónde provenía este dinero por el cual Ixa Arañi Montero JJC paga estos dividendos diferenciados a Odebrecht ya respondió mi cliente de que no sabe probablemente el estado le dijo probablemente sí disculpe que no puede escuchar lo último una probabilidad le he indicado nada más pero no sabe no tiene conocimiento de dónde provenía el dinero de acuerdo gracias señor Gonzalo Ferraro una última consulta al iniciar este interrogatorio usted indicó que ha concluido un proceso de colaboración eficaz en el cual existe una sentencia que ha moloado este acuerdo mi consulta es cuál es el monto de reparación civil por el cual que se le ha impuesto en esta sentencia señor abogado está sin micrófono dígame señoría no es pertinente tratar el tema de la colaboración eficaz de mis clientes bien señor magistrado si me permite presentar ahí una respuesta lo que sucede es que como defensa de JJC es tercero civilmente responsable parte de los daños que está sustentando la procuraduría es que los tres hechos en los cuales ha dividido la pretensión civil uno de ellos es el lavado de activos por el reparto de utilidades la sentencia de colaboración comprende este hecho así lo expresó el señor Ferraro por eso mi interés es saber cuánto se estableció el monto de la reparación civil en esta sentencia a ver primero hay que tener en cuenta el procedimiento de colaboración eficaz hay un momento en que se devela todo y se da conocimiento a todas las partes del contenido de todo eso entonces en este caso todavía no está declarada consentida seguramente usted se va a enterar en su oportunidad cuánto es lo que ha asumido bueno el señor que viene sometiéndose a una colaboración eficaz vamos doctor otra pregunta con eso culminaría gracias señor Ferraro entonces muchas gracias doctor pasamos a al doctor al bueno al doctor César Nagasaki como abogado de ICSA ninguna pregunta señora directora de debates gracias y pasamos al doctor Marco Bustín Sassiu como abogado de todas las empresas de Odebrecht doctor está o está el doctor Matías Julca doctor Matías abogados de Odebrecht por favor Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 Concesionaria Interoceánica Tramo 3 Constructora Norberto Odebrecht y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Se encuentra el doctor Joel Matías Julca Vásquez o el doctor Marco Bustín Sassiu Su micrófono está apagado señor abogado por favor a ver pasamos si ahorita faltaría un ratito y con el doctor Germán si buenos días no tenemos ninguna pregunta por ahora perfecto no tiene preguntas a ver este no hay no hay solución procesal ninguna pregunta solamente faltaría de los abogados de los terceros civilmente responsables Odebrecht doctor Marco Bustín Sassiu o Joel Matías Julca Vásquez doctores se encuentran por favor encender las cámaras doctor Joel Matías Julca encienda su cámara pónchalo su conexión ponle ahí donde dice número 20 ponle un clic no hay ahí 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 está sí yo voy a más por favor yo voy a más por favor ahí a ver el señor abogado Joel Matías Julca Vásquez se encuentra bien bien antes conmigo j 2 2 2 2 y sí 2 2 2 3 2 3 3 4 1 Gracias. 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 Ahora es el señor abogado. Doctora, muy buenos días, disculpe la demora Bien, la plataforma Meet es una ventaja muy buena para los señores abogados Les permite trabajar, sin embargo existe la responsabilidad No solamente frente a este colegiado, sino también usted frente a sus patrocinados De estar siempre conectado, por favor, a la verificación de la audiencia De lo contrario, usted sabe, si falta un abogado y estamos en pleno juicio Se invalide el acto procesal Por lo tanto, esta es la última llamada de atención que hace este colegiado Por favor, en lo posterior, tenga bien de estar siempre atento a la llamada de esta dirección Porque hace casi 10 minutos que lo estamos tratando de ubicarse Bien, a ver, señor abogado, ¿va usted a hacer alguna pregunta acá al señor Ferraro Rey? Ninguna pregunta, señorito magistrado, y me disculpo con este honorable colegiado Por favor, doctor Bien, y pasamos para culminar al señor abogado del señor Ferraro Rey Al doctor Roger John Ruesta Doctor, es su turno Ninguna pregunta, señorita directora de debates Mi cliente ha sido suficientemente claro Bien, gracias Bien, se le pregunta a la señora presidenta si va a realizar alguna pregunta Señora presidenta del colegiado Ninguna de mi parte Doctor Richard Quispe Ninguna por el momento A ver, solamente una pregunta al señor Ferraro Rey Usted ha dado cuenta de todo el poderío y el manejo que hacía Odebrecht Yo le pregunto Usted asume la gerencia en el año 2008 ¿Por qué soportó tanto? ¿Por qué? Perdóneme Yo no asumo la gerencia Yo entro al directorio en el 2008 Ya, perfecto Usted dijo que vinieron, me hicieron firmar y yo firmé porque me dijeron que firmé ¿Por qué tanto ¿Por qué tanto soportaba usted todo eso? Porque cuando Eran decisiones que tomaba el directorio paralelo y la alta dirección de la empresa Cuando uno tiene un puesto responde a sus jefes y en la medida en que estas indicaciones se den en el marco de lo legal y de lo racional Pues uno las ejecuta Y con frecuencia no las discute Ya Está bien señor Ferraro A ver, la segunda pregunta es Este, a ver ¿Su representada tenía experiencia en concesiones? Eh, salvo la carretera de Angón-Pativilca Que era la que A la que hice mención al principio Eh, no Ninguna otra concesión O sea, sí tenía experiencia en concesiones Sí En la carretera de Angón-Pativilca Y sí, solamente porque en la otra declaración dijo algo, ¿no? Por eso le estoy preguntando Ya Y finalmente ¿Hubo beneficio económico para su representada con todo este proyecto, con esta participación que ustedes tenían? Muy poco, solamente hubo 5 millones de reparto entre los tres Pero no tengo conocimiento de las, preciso de las, de los montos exactos que se repartieron Bien Bien Con esto habríamos concluido con su declaración señor Ferraro Rey Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias. 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 Estamos en receso, señor. Cinco minutos. Muchísimas gracias. 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 A ver, fiscalía, abogados todos, se ha terminado con las declaraciones de los acusados que teníamos previsto para el 7, nos hemos antelado, ¿verdad? Y hemos terminado. Comenzarían los testimonios, las testimonias, a ver, ¿quién falta? No, según el 377, previamente tiene que darse un... Un resumen. Exacto, a los acusados. Cuando terminan todo. Ah, lo van a ustedes a reservar. De acuerdo. Acá no, todavía faltan. Sí, el código está, exacto, dice, cuando terminan todos y declarar, hay que dar el informe a todos los acusados sobre los puntos que se han declarado. Ya, entonces ahorita lo que pasaríamos es a testigos. A ver, la señora presidenta quiere referirse a usted. A ver, abogado, doctor, Ministerio Público, usted presentó una anónima de testigos, sin embargo, todavía no hay notificaciones para ellos respecto a los testigos. Le pregunto, ¿cómo son sus testigos? ¿Usted los puede presentar el 7 de noviembre por lo menos tres? ¿O dos? ¿O dos? ¿Para ir avanzando, por favor? Creo que no habría ningún problema. Me gustaría que fuera una sesión presencial con los testigos. Sí. Usted ha visto que hay bastante dificultad, no solamente en este ambiente de la sala, y probablemente esta siguiente sesión del martes 7, ¿verdad?, se pudiera llevar a cabo en la sede del edificio Zavala. A ver, doctor Su. Señor ministro, el patrocinado podría ser trasladado a la sala donde nos reunimos, y siempre bajo las mismas reglas de que es una reunión solamente de abogados y sin medios, ¿no?, porque el pedido de patrocinados está presente justamente en las testimoniales y en los peritajes, ¿no? Claro, pero el... El otro tema todavía no se puede dar, ¿cierto?, es un tema del INPE. Estamos trasladados acá, y entonces, lamentablemente, el testimonio va a tener que ser de la siguiente manera. El acusado está acá, es el reo en cárcel, es el único que estamos cautelando su derecho de defensa, y él lo ha pedido, y hemos aceptado en que podamos estar, y él está presente en las sesiones. Si usted gusta, doctor, usted se queda en la plataforma y concurre el colegiado con el señor, si usted gusta, ¿no? O sea, estamos dando las comodidades, sé que esto es incómodo para todos, pero el criterio del colegiado ya fue establecido respecto al derecho de defensa del único reo en cárcel, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente siempre, es el único reo en cárcel, por eso estamos acá, por su condición de reo en cárcel, que eso le quede claro, ¿sí? En ese caso, no sé, ¿qué dice usted? Bajo ese orden, se podría habilitar entonces que el testigo se presente en Zavala, se puede examinar, fiscalía va a examinarlo ahí, entendemos de que ese examen, dos exámenes sería, el caso de José Alejandro Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña, esperamos concluir esa jornada, acá estará presente una representante del Ministerio Público, la doctora que me asiste, estaré yo interrogando desde la sede de Zavala, para que se pueda llevar con mayor plenitud, que creo que es el objeto del colegiado, poder escuchar a los testigos. Sí, doctor, ese es el objeto del colegiado, usted bien lo ha dicho, y efectivamente, ¿algo que decir, doctor Zú? Sí, el pedido concreto de la defensa y de mi patrocinado es estar presente en forma presencial donde declara el testigo, cuando declara el testigo, pero me dice que el testigo va a estar físicamente en otro lugar, mi patrocinado lo va a ver por la pantalla, eso no ha sido el pedido, o sea, en realidad, mi patrocinado tiene derecho a estar presente en el ambiente donde declara el testigo, y al final del testimonio puede hacer incluso un comentario sobre... Pero, ¿cuál sería la razón jurídica para tenerlo al testigo? Porque también el código lo establece, este conocimiento suyo de que, inclusive, si el testigo dice, no quiero que esté el acusado, no esté el acusado, ¿no es cierto? Entonces, le digo, si él va a estar presente allá, y su patrocinado va a estar acá, y usted va a tener la posibilidad de conferenciar con su patrocinado porque ese es el punto de la garantía que nosotros hemos establecido y por eso nos vamos a trasladar acá, para que usted esté, como se dice, al lado de su patrocinado y su patrocinador le diga, pues estas preguntas quiero que le pregunte, ¿no? O sea, esto no está dentro de lo que se ha aceptado que el testigo esté acá presente. Esto por el ambiente mismo. Ya, entonces, las reglas serían, usted va a estar acá, nosotros vamos a estar acá, el señor fiscal va a estar en Zavala y el testigo se va a conectar vía MIT. No, el testigo también iría... Va a estar en Zavala. Va a estar en Zavala y los señores abogados se conectarán en MIT o si también van a Zavala, ¿no? Pero nosotros sí vamos a estar acá para poder tomar el testimonio del... Bueno, de los dos testigos que van a ver, ¿no? Que son representantes de Graña y Montero, creo. Los dos. Conforme, conforme. Ya, entonces, la regla queda. Usted va a estar acá, el señor Alejandro Toledo va a estar acá, nosotros vamos a estar acá, el testigo en Zavala, el señor fiscal en Zavala y la fiscal la apunta acá. Y con eso creo que habíamos solucionado incluso lo del ambiente. Ya, doctores. Entonces, el día 7, ¿a qué hora, señora presidenta? ¿Nueve de la mañana? Sí, nueve de la mañana, pero... Ya está. Ya está. Ya está. Zavala es que oficiar para estar en Zavala, ¿ya? Esa es la regla. En todo caso, si no tuviéramos el ambiente de Zavala, podría usted concurrir a GNV, que tenemos un ambiente de sala, que ese día tampoco se cruza con ninguna audiencia. De suerte que el secretario de Causas puede estar ahí, los informáticos le pueden asistir frente a cualquier eventualidad que se presente en la audiencia. Sí, si es que nos comunican, sobre todo rogaría eso, que nos comuniquen con anticipación para hacer la comunicación a los testigos que se van a presentar el día martes. Claro. Entonces, sería así, ¿sí? Si no tenemos el Zavala, nos vamos a GNV, se van ustedes, ¿no? Los demás estaremos acá y los demás se conectarán. Y los demás se van a conectar por MIT, ¿sí? Los demás se van a conectar por el mismo ambiente, ¿sí? Salvo que el doctor Nasa aquí quiera acompañarlo y se va a GNV, no hay problema. Bien. Entonces, con esas indicaciones... A ver, ¿sí? Sí, una... Ah, no. ¿El otro clavijo? Solo para clarificar, entiendo que lo que ha anunciado el señor fiscal es que el día martes tendremos la declaración de los señores José Graña y Hernando Graña, ¿correcto? Correcto. Ya, de acuerdo. Muchas gracias. Señorita, directora de debates, ¿no tenemos todavía un cronograma hacia las siguientes reuniones? Lo tenemos a medios, por lo menos para la semana del 7, y le digo por qué, porque tenemos inicios y no sabemos cómo van a continuar. Entonces, la semana del 7 al 10 tenemos justamente el 7, ¿verdad? De 9 a 1, y tenemos el viernes de 9 a 12, ¿sí? Anunciaremos en esa oportunidad lo del viernes. ¿Viernes, perdón? Viernes 10. Viernes 10, de 9 a 12, ¿sí? El 7 y el 10. Hasta ahí tenemos, porque la otra semana tenemos dos inicios y tenemos que verificar ello. Con esa anotación vamos a despedirle al señor fiscal para el viernes 10, ¿sí? Díganme. Doctor Germán. Doctor Germán, ¿quiere decir algo? No, ya respondieron. Muchas gracias. Ya, ya, doctor. Era por el cronograma. Gracias. Esperamos el día 7. ¿Alguien más va a preguntar? Plataforma. Ninguna. Doctor Su. Sí, un pedido muy especial. Mi patrocinado, he conferenciado y me pide ingresar a la sala para hacerle un pedido concreto. No sé si es posible. Considerando que ya se ha concluido con las diligencias. Que ingrese. Gracias. 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 Esto es muy breve. Cuidado, cuidado. Tome asiento, tome asiento. A ver, muy breve, señor Toledo. ¿Qué es lo que va a solicitar? Ha pedido su abogado que usted va a hacer una solicitud. Díganos qué. Díganos a todos otros qué es lo que está solicitando. Primero quiero reincidir en mi pedido de que tenga acceso y ir a una clínica para mi enfermedad que les mencioné anteriormente. Es vital. Aquí me tratan bien, pero no hay especialidad de lo que tengo. Por favor. Gracias. Hay un, como dije, hay un médico que ha tratado a la familia, un médico Hernán Montes que conoce, trató a mi padre antes que muera. Le pido que, por favor, si pudiera venir o me llevan a una clínica. Tercero, quiero pedirles que, por favor, me permitan hacer mi defensa libre. En una competencia simple, con restricciones, o en el último de los casos, en arresto domiciliario. Pero preferiría que sea igual a lo que tiene el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el presidente Humala. Que se defienden en libertad. Por favor. Gracias. Mi otro pedido es que, gracias que han venido aquí, yo pedí eso en una de las reuniones que hemos tenido virtuales. Y espero que la próxima lo hagamos también en un lugar un poco más cómodo que esto. Yo sé que han tenido declaraciones de testigos que están hablando sobre mí y yo no puedo ser presente. Yo no lo pregunto con la ignorancia legal. Finalmente, se me van a perdonar, pero estoy muy preocupado. Yo quiero pedirle a la fiscalía y al equipo Lava Jato en especial, que explique o responda a las declaraciones públicas hechas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski hace unos dos meses, en donde acerta que... Señores magistradas y señor magistrado, el señor Pedro Pablo Kuczynski va a ser testigo en este juzgamiento. Entendemos de que lo que quiera alegar el acusado, porque ahorita está siendo en este momento televisado, puede perjudicar el examen que va a hacer un testigo que va a concorrer a este ambiente. Por lo tanto, yo rogaría porque se le ha concedido para una situación excepcional y no se le ha concedido para que pueda hacer alguna alegación de algún órgano de prueba que va a venir a este juzgamiento. Sí, señor Alejandro Toledo, le voy a indicar, todo tiene su procedimiento, el que sabe correctamente el proceder para que usted pueda acceder, qué sé yo, a estar con arresto domiciliario y todo eso, eso lo voy a explicar a su abogado. Su abogado. Esto se hace todo un pedido, es todo un procedimiento y seguramente tiene usted que hablar con el señor abogados, con su abogado. Es para eso justamente los letrados, estamos hechos para eso, para poder explicar, orientar a nuestros patrocinados en caso de que son abogados privados. Y nosotros también somos abogados, pero estamos acá como jueces. Entonces, tenemos que actuar de acuerdo a la norma procesal que ya está escrita y todo ya está escrito, está hecho. Y previamente, antes de pedir alguna cosa, hable con su señor abogado y él le va a indicar cuál es la vía legal o el camino legal para poder pedir una u otra cosa. Está bien, no estamos empezando aún testigos, solamente estamos todavía en etapa de acusados. A partir de la fecha, la próxima fecha, sí va a haber testigos y a petición suya, a petición suya y de su abogado, que nos ha presentado los escritos correspondientes, ya se está estableciendo, ¿no? Vamos a estar acá, usted va a estar presente acá con su abogado, también en la declaración de los testigos que van a venir a declarar. Va a estar acá. Estoy hablando sobre otra cosa, perdóneme. Sí, por eso te decía, es que está todo grabado y ya ahí vamos a cortar sobre su participación. Ya hemos tomado en cuenta dos situaciones y se le está indicando. Yo soy el acusado y no puedo defenderme. Se va a defender, señor Toledo, pero todo en su oportunidad. Yo quiero argumentar que el presidente Kuczynski ha dicho que el señor ha ido a su casa. Por favor, ya está introduciendo el señor acusado en este momento, está interveniendo con órgano de prueba. A ver, se le exhorta, señor Alejandro Toledo, tenga bien de conversar con su patrocinado o con su abogado patrocinante antes de pedir, porque todo está arreglado, todo está ya encaminado dentro de la norma. Lo único que nosotros estamos siguiendo es el procedimiento especial, ¿sí? Vaya, se le he escuchado. Muchas gracias. Ahí terminamos. No voy a tocar ese tema. Ahí vamos a terminar, ¿ya? Entonces, si creen que no es pertinente, porque... Por favor, publiquen el acuerdo del Perú con Odebrecht, por favor. Por eso, decía, todo eso tiene que conversar, por favor, tiene que conversar, ¿ya? Estas, esas... Están juzgando y no puedo defenderme. No, va a poder defenderse, va a llegar su momento. Y usted, para eso tiene al abogado, ¿ya? Por favor, ahí quedamos. Ahí vamos a cerrar, vamos a dar por terminar la audiencia, y se ordena el cierre del audio, señora presidenta, esta... O sea que cuando no les conviene... Bien, gracias. Señor Toledo, por favor. Abogado Su, está a su costado, por favor. Usted sabe, nosotros también podemos hacer funciones disciplinarias y podemos retirar al acusado. Y creo que no es lo que se está buscando, ¿verdad, señor Su? Usted ha tenido todo el tiempo para estar hablando con él, ¿no es cierto? Y por favor, ya su participación, señor Toledo, ha terminado por esta sesión. Nos vamos a reencontrar el 7 de noviembre a las 9 de la mañana en este penal, ¿no es cierto? Usted, su abogado, la fiscalía y nosotros, ¿sí? Y todas las demás partes por MIT, quedando todas las partes notificadas con los mismos apreciimientos decretados en el auto de situación a juicio oral. Usted cierra el registro de audio, siendo las 12 horas con 12 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.